¿Qué te da gracia? El holocausto. Es un tema delicado y me parece extremadamente gracioso. Ahí tenés un pito que es inminente. Es muy feo. Horrible, horrible. Llevo un momento que lo suelto. En líneas generales para mi trabajo me sirvió. Es un privilegio el poder tener un pito que es panadero. ¿Cuánto te rompes las pelotas ya que te usen todo el tiempo con eso? Yo creo que... demente. Es el representante de Dios en la Tierra de verdad. ¿No crees en Dios? Sí creo en Dios. ¿Sos católico en serio? Roberto tiene las medias violetas. Imagínate el pito de Messi. Contame alguna intimidad de esas. Alguna anécdota o algo. Todos los viernes hay veces que estoy arriba de Roberto. Y un día surgió la hipótesis sobre si demente podía o no asesinar a trompadas a todos. Juaco, Pimpe, Messi, Goncho y Diego. ¡Vamos, Diego! ¿Entendés? Fue todo un aprendizaje. Eh... Robert Galati. Tiene un grupito que es más grande. ¿Cuánto te rompes las pelotas ya? Muchísimo. Muchísimo. Dame ejemplos. Eh... Por ejemplo... Coscu, Coscu. Me parece el tipazo más grande de la nación. Pero... Roberto lo detesto. Me aburro un poco. Después en términos chiquitos, a mí me gusta muchísimo la mamá de Roberto. ¿Qué te preguntarías, Luquitas? ¿Qué me preguntaría? ¿A qué hora va a parar? ¿Viste cómo le dice...? ¿Cómo le dice...? ¿Qué te preguntarías, Luquitas? Pito... Panadero... Pito... Pico... Pico... ... Pico... ¡Suscríbete al canal!